El fútbol no para. ¿Estás muteado, Nikito? Ahí sí. Ahora sí. Le decía que no se ilusionen porque hay poquito fútbol. Este día jueves partió de segunda edición de España, primera edición de Ecuador. Así que no, la verdad, la verdad, la verdad, no hay mucho para ver. Pero, pero, ojo. En Red Gold tiene una nota que dice, abril, emociones mil. No se ilusionen con otras cosas. Emociones mil. Porque, claro, hay mucha actividad este mes, este cuarto mes del año. Hay Champions League, hay torneos internacionales. Bueno, lamentablemente, el primero de mayo se nos mete el clásico chileno. Así que este es como va a ser un mes de preparación. Porque juega Real Madrid y Barcelona también. Así que interesante la programación que vamos a tener. Sobre todo porque la próxima semana también hay Champions. Y también tenemos el remechaje de la selección femenina. Esto el 10 y 13 de abril. Buscando un lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Así que ahí puede ver la información cartelera para el mes. En redgol.cl, muchachos. Oye, y un cobollito, mire. Lo de Alemania con Macedonia. Oye, sí, vamos a comentar eso. Oye, ojo también con ese resultado. Sabemos que Alemania está en una crisis profunda. Pero perder con Macedonia del Norte es tremendo. Tremendo. Tremendo y además que en la eliminatoria europea los grupos son bien irregulares. Por ejemplo, el grupo de Alemania está Armenia y los mismos de Macedonia como grandes rivales. Uno dice, ¿puede perder la clasificación Alemania? No, pero se le puede complicar mucho porque si no sale primero del grupo, tiene que ir a jugar un remechaje contra equipos de Europa. Y ahí te puede tocar cualquiera y pintarte la cara. Así que ojo con lo de Alemania que puede estar de alguna manera poniendo en riesgo su presencia en el próximo Mundial de Qatar. Así que ahí está entretenida también la eliminatoria europea. Para aquellos que decían que era correr y abrazarse, no es tan así. No, ya no. No siempre es tan así. Oye, y Goran Pandes, la figura de Goran Pandes alcanzó a jugar en la última etapa de Zamorano en el Inter, porque eran compañeros. Y ahora mira, sigue jugando el 2020, o 2021 en este caso. Impresionante. ¿Saben qué? Les tengo una gran propuesta. Porque este fin de semana largo el fútbol no para. Y en jueganlinea.com te recomendamos varios partidos para disfrutar de la Semana Santa. El sábado, por ejemplo, Universidad de Chile debuta en el torneo ante Huachipata en Rancagua. Mientras que Colo Colo viaja a El Salvador para medirse con Cobresal. Y Coquimbo Unido debuta en el ascenso ante Iquique. Pero también el fútbol internacional tiene sus destacados que puedes revisar en la Agenda Red Gol. Y en jueganlinea.com te vamos a recomendar la siguiente jugada. Con 10.000 pesos puedes apostar por el triunfo de la U y de Colo Colo. Y podrías ganar, ojo, hasta 57.500 pesos. Pero si crees que ambos partidos terminan en empate, con las mismas 10 loquitas te podrías llevar 114.000 pesos. En jueganlinea.com siempre tendrás tu revancha porque en jueganlinea.com disfruta la pasión de ganar. Fíjate que ayer debutó también Carlos Palacio en el Inter de Porto Alegre. Jugó 23 minutos en el partido con San José. Y lo hizo bastante bien. Metió un pase filtrado mientras estaba jugando por banda izquierda como puntero, volante por la izquierda. Después lo mandaron a jugar por derecha y como que ahí bajó un poquito. Pero para hacer primero un minuto. Interesante lo que hizo Carlos Palacio. Fue hermoso, ¿eh? El pase que metió fue tremendo. Y terminaron empatados a cero. No lo aprovechó el delantero en este caso. Pero terminaron empatados a cero. Un debut que dejó buenas sensaciones. ¿Cómo esperemos también nos deje buenas sensaciones el arranque de la Bénico?